Cuando me convidan una rumba Cuando me convidan un bebé Es un desespero que me tumba Que tumba la que tumba, tumba la que tumba Es un desespero que arrebata Que hasta se me olvida mi caché Y me zumba enterro a la bachata Y tumba la que tumba, tumba la que tumba Rumbero soy, nací para la rumba Palandre voy, no importa, muévenme Pero yo no sé, no me acostumbró Sin el batacú ni el tumba Y me doy enterro a la bachata Y ronco a cantar, ayé, ayé Y ronco a cantar, ayé, ayé Tumba, 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 putum Tumba, tumba, putum Tumba, tumba, putum Ayé, ayé Tumba la que tumba la que tumba Tumba, 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 putum Tumba, tumba, putum Ayé, ayé Ay, que yo siento un desespero Que me sube por los pies Tumba, tumba, putum Agárrate 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 Ayer no puedo, te piden mi bebé Hay un bollito, lo va a ir bailando en la punta del tío